Gente, pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite. En esta ocasión pues vamos a ver la tienda, que le quedan algo así como 11 horas para que cambie. Esta es la tienda precisamente que salió el día de ayer. Pero más importante que eso, quería agradecerles porque gracias a todo su apoyo ya tenemos código de creador que es PurinYT. Si lo pueden poner en la tienda de Fortnite y apoyarme pues les agradecería muchísimo más de lo que ya les estoy agradeciendo en este momento. Y ahora sí, pasando a lo del Fortnite del día de hoy, pues es el número 68 como ya ven por aquí. Y únicamente nos dice, se encuentra en una librería de una ciudad nevada. Entonces creo que es bastante sencillo, quizás algunos ya lo están deduciendo donde se encuentra, pero si no es así, pues vamos a ver el video. Y bien, ya estamos por aquí en partida. Refiere a por equipos, ya saben que en este modo hago esto de los Fortnite. Y como se imaginaban, quizás algunos, pues es en Villavivaracha donde tenemos que dirigirnos. Justamente en la parte más al sur del mapa, abajito de la discoteca, abajo de Pico Polar, todo eso. Y pues es precisamente a esa zona que les he marcado. Y bueno, pues llegando ya aquí a la ciudad, que no me cargaban las texturas por cierto. Para ubicarnos más o menos, pues lo que tenemos que hacer es ver aquí la torrecita del reloj. Voltear justamente hacia la parte superior del mapa, hacia el norte. Y levemente a la izquierda tenemos estas escaleras, una casa rosa. Y pues ese edificio rosa le servirá como guía para saber que ahí precisamente se encuentra el Fortnite. Lo único que tenemos que hacer es ir a la segunda planta. Y aquí justamente en la alfombra, frente a este librero, pues nos encontramos ya con el Fortnite número 69. Nosotros hacemos nuestro Bailongo, que ya saben es un clásico en todos estos desafíos de búsqueda, de estrellas de batalla, de Forbite, de todo eso. Pero bueno, ustedes no tienen por qué hacerlo. Y ya, únicamente lo tomamos y misión cumplida, desafío del Forbite completado, como pueden ver por aquí. Nos cuenta ya el Forbite número 68, bastante sencillo de encontrar, bastante rápido. Si están en otro modo de juego, en solitario o algo así, pues si tienen una trampa, entran, la ponen ahí en la puerta. Y seguramente se llevarán a alguien más entre los patas. Pero bueno, gracias por ver este videíto. Ya nos despedimos. Gracias de nuevo por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Gracias a ustedes, pues ya tenemos ese código. Ahora, como les dije, pues si pueden apoyarme poniéndolo en la tienda, les agradecería aún más. Y bueno, dejen su like. No olviden suscribirse, activar la campana. Les agradecería muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en la próxima, chavales. Chau, chau.